¡Ven por el de mi corazón, ya que esté la lluvia y la adicción, voy a dar mi consolación! ¡Ven por el de su corazón, por parte ya mi dolor! ¡Ven por el de mi corazón, ya que esté la lluvia y la adicción, voy a dar mi corazón! ¡No se pierda, mantenga en vida eterna! Yo le pregunté, hermano, ¿quién le gustaría que se fuese su...? Porque alguien tiene poco tiempo con nosotros, sin embargo, pues, es parte de nuestra ella también. ¿Quién quiere que sea su guardia del cobrido? Pues usted, hermano, sabrá la vieja, hermano. Sí, bueno, él salió boca de él, hermano. Así es que vamos a estar muy de cerca. Su guardián espiritual. Esta mañana, queridos, ya tarde, ¿verdad? Quiero agradecer al Señor por este privilegio tan maravilloso. La honestidad, la integridad, la sinceridad ante Dios es lo que cuenta. Las apariencias pueden decir muchas cosas, pero el que ve el corazón es el día de hoy. Amén. Así que, si él le importa su salvación, por eso está en este momento. Amén. A los nueve o diez años, él fue bautizado por primera vez ahí en Mexicali. Sin embargo, el mundo y sus atracciones o los asuntos de esta vida, a veces, son desvíen. Pero vemos la promesa, bien, que dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere grande o viejo, no sea para nadie. Amén. Yo prefiero bautizar a un menor de diez, doce años, si así lo desea, aun cuando a los veinte o a los treinta llegara a salirse, porque siempre tendrá un cordoncito en el que diga, yo le entregué mi vida a Jesús. Pero si decimos, no, está muy chico, diez, doce, catorce, está chico, dejémoslo, el enemigo se lo va a apresar y quién sabe si algún día esa persona diga, no, never. Por eso yo quiero hacer una invitación a aquellos jóvenes, a aquellas señoritas de nuestra iglesia y quiero felicitar, creo que fueron tres, en el campamento anterior de jóvenes hicieron lo mismo, le hicieron renovar su pacto con Dios. De eso yo estoy informado y me da gusto que hayas sido sinceras, sinceras esas jovencitas de nuestra iglesia que hicieron su, renovar su pacto con Dios. Así que en esta hora, queridos, gócese con nosotros, gocémonos con los ángeles en este evento tan especial, no solamente para nosotros, pero para la gloria de nuestro Dios. Mi querido hijo, Saúl Ayscuro Jr., que nadie te menosprecie por ser joven aún, pero asegúrate de ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe y en pureza. La palabra de Dios dice que en aquel día el Señor vendrá y dirá, entrará la gente justa, guardadora de verdades. En este momento, cuando tu nombre se reinscribe nígidamente por la sangre del Cordero, en el libro de la vida, deseo que lo hagas permanecer hasta que mueras o hasta que Cristo venga. Que tu ejemplo, tu testimonio, tus talentos, todo lo que Dios te ha prestado, sea al servicio de Dios. Porque Jesús dijo, a tu Dios solamente adorarás y a Él solamente servirás. Así que, siendo que reconoces a Cristo como tu único Salvador personal, para perdón de tus pecados, y que tu nombre se inscriba en el libro de la vida, como ministro del Evangelio, en armonía con su mandato bíblico, te bautizo hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y nuestro próximo candidato, que ha decidido pegar tu vida en el futuro, nuestro hermano Brian Gallardo. Y su versículo favorito es Filipenses 4, 13. ¿Lo repetimos por favor, hermano? Amén. Todo lo fue el Cristo que me fortalece. Y vamos a pedirle a la hermana que nos ponga el alpareo. Dije que le gustaba ese canto, esa alabaza, el alpareo, para la gloria y la gloria de los judíos. Amén. 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 Como el barrio en las manos del alpareo, Toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme, oh, vuelva de las manos de Alcuareno, Toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Y él me comentó que quería, quería que su servidor fuera su guardián espiritual. Gracias por el favor. Dios me bendiga. Yo creo, queridos, que la ganancia de esta alma para la gloria de Dios es el trabajo de toda la iglesia, por supuesto dirigido por el Espíritu Santo. Brian ha estado en no sé cuántas etapas, pero yo lo he visto en dos o tres. Está con nosotros, está activo, está acá y allá, y de repente desaparecía. Yo no sé cuántos de nosotros lo buscamos, o cuántos por lo menos oramos por él. O cuando apareció otra vez, acá y otra vez, ya vino. Cuando estábamos pescando, el pez viene y parece sobrecid, pero se le va. Y el pescador, ya se le va otra vez. ¿Por qué? Los miembros que se bautizan, hermanos, no es, en su mayor presentación, por la doctrina verdadera de la Biblia. Escuchen bien, lo estoy diciendo y no sé cómo. La doctrina puede estar totalmente, teológicamente, bíblicamente, correcta, como lo tiene, dan 28 doctrinas, aprendizas, son bíblicas. Pero una persona puede estar convencida de la doctrina, de la enseñanza y todo eso, pero si la convicción no pasa la conversión que es al corazón, de nada sirve. ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso tiene que ver con una balma, una sonrisa, un salud, un, ¿cómo te va muchacho? Un, cuenta con mí. Algo tiene que suceder para que una persona diga, yo me uno a esta familia. Lo contrario también, cuando no sucede, también se puede decir cosas. Esa familia. Normalmente nadie se va de donde lo quiere, pero donde no lo quiere, pues uno tiene a qué. Ahí. Yo puedo estar seguro, Brian, que la iglesia dijo que habla. Amén. Lo hemos visto más de la vez. Anoche, lo vi practicando a mí, junto con esta niña caorita. Van a presentar un drama morir, no se nos pierda. Y entonces, como ya ha habido la inquietud, hace meses, ¿qué vas a hacer? Esas dos jovencitas y jovencitas todavía no han hecho su pacto con Dios. La Junta dice que no pueden participar porque no son bautizados. Y Daniel Mejía estaba presento y escuchando y yo hablé con Daniel. Que sigan adelante. Yo todavía no sabía esta decisión. Yo le dije a Daniel, la invitación está de ellos para Kaoru y para Brian. Si ellos quieren participar, adelante. Y yo le dije así, y lo digo delante de Dios. Creo que debe ser la última vez. A partir de esta última vez que participan sin ser miembros todavía, ahora tendrán que esperar hasta que hagan su pacto con Dios. Ese es un principio de la iglesia, hermanos. Nadie se sienta mal. Todos podemos participar en el culto público. Pero dirigir la palabra, predicar, cantar, tener un cargo, tiene sus responsabilidades que la iglesia solamente nombra a los miembros porque también los puede ajustar a las visitas que les fue designada. Pero qué gran sorpresa. Anoche, hablando con el líder de jóvenes, sigue de nadie, Daniel. Ojalá que a lo mejor esta participación es el gancho que él estaba necesitando para entregarle su vida a Jesús. No solamente su servicio, porque ya le está sirviendo. Pero ahora debe de ganar la vida. Y te felicito, Ryan, por esa convicción que pasó a tu corazón que se llama conversión. Yo quiero pedirle a aquellos hermanos, a aquellas hermanas, a aquellos jóvenes, que en algún momento se dirigieron a él en algún aspecto y que lo animaron, le fortalecieron, manifestaron cariño, afecto, aprecio. Si usted siente que lo hizo, aunque sea un poquito para la entrega de este muchacho, póngase de pie ahí, porque usted lo saludó, lo animó, le dijo, no, 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 no te, no tanto, regresa, no nos abató. Cuando algo hizo usted, ¿se da cuenta? Esa es la iglesia, ¿verdad? Te aman. Sigue decidiendo al Señor, pero hacía falta, ¿qué cosa? La entrega. Alabamos en nombre del Señor por este momento. Amén. Mi querido hermano Brian Gallardo, que nadie te menosprecie por ser joven, ni por ser nuevo en la fe. Como un niño recién nacido, habremos de tenerte cariño, cuidado, paciencia, y en lugar de extenderte el dedo para apuntarte, esperamos que sea nuestra mano de apoyo. Amén. Siendo que reconoces a Cristo como tu Salvador personal, le das la espalda al mundo y a sus caminos pecaminosos, para perdón de todos tus pecados, y que tu nombre se inscriba en el Libro de la Vida para Salvación, como ministro del Evangelio, y en armonía con su mandato, te bautizo hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Yo quiero decir una sola cosa, hermanos. Una más. Si hay aquí algún joven, o señorita, o adulto, quien sea, sea miembro de iglesia, si recibió el impacto de renovar su pacto con Dios, pongase de pie. Si recibió el llamado del Espíritu Santo de hacer su pacto con Dios, como por primera vez, póngase de pie, para el Padre. Si usted es un niño de iglesia, cree que debe renovar su pacto, no ahorita, pero está pensando, creo que mi bautismo lo lo guía hace meses, creo que mi comunión con Dios hace rato, que nos pone llorando, yo lo sé. Pero aquí hubo un reautismo y un bautismo normal. Si hubiera alguna dama, algún varón, un caballero joven, que considera que hay que renovar su pacto con Dios, porque usted y Dios lo saben, póngase de pie, humilde y valiente. Dios te bendiga. Si hubiera algún joven, o alguna señorita, que por primera vez está recibiendo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si hubiera algún joven, o alguna señorita, quien sea, dama, a él, a él, está recibiendo el llamado de Dios, el Señor de Dios, está recibiendo el pacto del Espíritu Santo, no se niegue a la voz de Jesús. Él dice, si hoy unieres mi voz, no enturezas tu corazón, porque yo seguiré tocando otras puertas, si la tuya se cierra. Si hubiera alguien, que no ha sido bautizado, y que está recibiendo, en el pacto del llamado de Dios, no del pastor Jesús, sino de Jesús, a través de su Espíritu, sea más grande, ante su mirada, y con que desvíe, para exploración. Quisiera ir un poco más. Quisiera acertarse, no veré su hijo, muchacho, hermano, quisiera acertarse aquí, para animar más a la iglesia, como usted pone en la libro, mientras que la iglesia dice un fuerte amén. Amén. El Señor está llamando a los jóvenes, también a las señoritas, a los adultos, a los viejos, a todos, unos en un viejo, otros en otro. Pero si el Señor está diciendo, ese llamado, de que Dios está impactando tu corazón, para hacer su pacto, yo no sé, si es renovar tu pacto, porque es más pronto hace tiempo, o es hacerlo por primera vez, porque nunca lo has hecho, y el llamado es, para ti o para ti. Pero, hay alguien por ahí más, que, sinceramente, de Dios, Dios te dice, tú sabes que te estoy amando a ti hijo, tú sabes que te estoy amando hija, no tengas miedo, yo fui a la cruz, es un mal recorzoso. No hay nada recorzoso, decir, decía Jesús, oh si, somos tívidos, temerosos, lo que sea, pero, de vergüenza, hermana, al comprarle una prioridad, privilegio maravilloso, decir, decía Jesús, y no, habrá alguien más, solamente póngase de ti, y hacer, que el Señor lo ha tomado, y cuéntanos, si oye, que eres su voz, no no restas, hablando, que el Señor se verá, y lo que hará, en tu vida. ¿Habrá alguien? Yo sé que hay alguien más, pero habrá alguien más, que quieran responder, es el amor. Querido Padre celestial, aquí está tu congregación, tu iglesia, Señor, tú dirás, que estás al lado diciendo, aunque perfecta llegue, mi iglesia, es el único objeto, al que yo le manifiesto, mi especial consideración, en la tierra. Gracias, Señor, por la gran salvación, obrada en la cruz. Amén. No permita, Señor, que sigamos caminando perdidos, que sigamos caminando, de lejos, sino que nos preocupemos, por nuestra propia salvación, con temor y con dolor. Señor, ¿en qué dirán? Que sigan diciendo, yo y mi casa, se te iremos ayuda. Amén. Bendice a este lindo grupo, que está aquí al frente, si hubiera una persona más, en las partes, Señor, manténlo muy tranquilo, y tranquila, hasta que esa paz, y tranquilidad, encuentre el pie de la cruz. Bendice a estos valientes, que al tomar el reino de Dios, a lo mejor antes que camine ese año, o al inicio del siguiente, ese es un asunto de los de ellos, y tú, Señor, pero impresiónales, para que no tarden, en concretar esta decisión, a través, de instintir sus nombres, en el libro de la vida. Extiende esta bendición, a sus familias, familiares, sus trabajos, sus negocios, sus puntos, estudios, todo lo que tenga que ver con ellos, le dicen, que como iglesia, Señor, ayúdanos a observar, a los jóvenes que llegan, como Brian, como Saúl, como estos jóvenes, con la mente, y no solamente milagros, pues, ¿cómo lo voy a saludar, si no lo conozco? ¿Cómo lo voy a saludar, si se ve muy calladón? Ayúdanos a recuperar, patrones de conducta, con tal de que seamos, más tiernos, más bondadosos, y más sabrosos, sobre el tierno, y dulce Jesús. En su bendito nombre, Amén. Y al día. Amén.